Desde la República Dominicana presentamos BN Batero Noticias, la mejor información en la web. Si quiere estar informado del mundo sindical, del mundo político y del mundo de la comunidad, sintoniza a través de YouTube BN Batero Noticias, una forma diferente de hacer televisión. BN Batero Noticias está al servicio del pueblo. Trabajamos desde Dominicana para mantenerte informado de lo que pasa en el mundo. BN Batero Noticias, la alternativa en la web. Papá Leo, ¿cómo le amanece, papá Leo? ¿Cómo está usted? Caramba, no me llama, no nada, papá Leo. ¿Qué es lo que está pasando, mi viejete? ¿Qué es lo que pasa? Estamos haciendo una arepa aquí, papá Leo. ¿Qué sabe? Haciendo tarepas. A ver, otra arepa, papá Leo, ahí, ya usted sabe, mire. Tiene una arepa, una mujer ahí, mire, que va para la capital, ya usted sabe. Arepa, así que cuando usted venga, cuando usted venga, ya usted sabe. Dígame, dígame, dígame cuándo viene, para ponerle su arepa, dígame a ver. Aquí viene una amiga y me trajo una nevera, papá Leo, mire, me trajo una nevera que no tenía. Ya estoy bebiendo agua fría, papá Leo, no esa nevera. Mira ahí, papá Leo, mire, una neverita ahí, usted sabe. Neverita, papá Leo, usted sabe que esa madre me agua fría, papá Leo. Cuídese, papá Leo, cuídese con Dios, papá Leo, cuídese. Cuídese con Dios. Gracias.